Miren nada más donde ando, estoy muy a la orilla de la ciudad, miren desde aquí se ve Increíble para donde, para allá abajo, estoy en, ando buscando una cueva que se llama El Ollo de la Niza aquí en Huejutla, Hidalgo, miren, pero está de este lado, está bien alto Así es que déjenme continuar a ver si encontramos la cueva No sé ni dónde ando, la verdad, simplemente sé que ando muy lejos de aquí de la ciudad Vamos a ver, miren hasta allá, hasta allá está al fondo, se ve la ciudad, miren, está allá Ando buscando una cueva pero no la encuentro Hace bastante sol aquí en la ciudad de Huejutla amigos, pero miren dónde ando Está, este lugar increíble Y esto es muy cansado porque realmente el sol está insoportable aquí en Huejutla De hecho traigo un palito, miren, con esto me ando sosteniendo porque está muy, muy feo el camino Se pueden dar cuenta, miren, dónde ando Después de una buena pérdida que me di aquí por el monte porque realmente andaba por otro rumbo Pero miren dónde ando, por fin, miren amigos, estoy aquí en el Ollo de la Niza aquí La ciudad de Huejutla, Hidalgo Es una cueva que está, por demás de ser muy tenebrosa, espérenme, déjenme le hago pausa tantito Miren, este es el famoso hoyo de la Niza Donde yo quería llegar Que andaba perdido Pero saben qué Está bien tenebroso ahí adentro Puede haber murciélagos Zancudos Pero voy a tratar de bajar un poquito ahí Ya que ando solo aquí Así es que me ando aventurando solo porque realmente Acá donde ando está muy, muy feo para andar con compañía Déjenme ver si Si puedo bajar Y este, ahorita a ver qué onda Vamos a ver qué hay aquí adentro del Del hoyo de la Niza Realmente está muy oscuro Así es que no esperen a que vayan Más allá de lo que mis ojos puedan ver Porque así está Está muy oscuro Ahí se ven mis hombros nada más donde voy grabando Porque Miren No me voy a meter hasta allá Realmente no, no sé qué haya Hacia el fondo Pero de que está muy oscuro Allí está bien oscuro No pues aquí mejor Voy de regreso afuera porque si está Si está tenebroso aquí Miren hasta allá afuera se mira la luz de Del mundo ahora sí que digamos Del mundo exterior Hace bastante calor aquí adentro Miren allá afuera ya se ve lo que es la luz Andamos aquí explorando el hoyo de la Niza Aquí en Gojula Me gusta Allá adentro Los que conocen por estos rumbos Se dan cuenta que está bien tenebroso El lugar Hasta allá abajo Hasta allá abajo está la cara Entonces vamos allá arriba al exterior Porque se siente un poco de calor aquí abajo Y bueno ya salimos afuera Y vamos de regreso a la ciudad Fue una gran aventura De este lado de la ciudad Aquí arriba se mira Por demás decirlo increíble Todos los que conocen el estado de Hidalgo Y conocen lo que es Huejutla Sabrán de dónde estoy hablando Y de lo que estoy hablando Aquí se mira Espectacular la ciudad de aquí arriba Bueno lo poco que se alcanza a ver Y bueno amigos ya con esta toma me despido De aquí desde el hoyo de la Niza Así es que nos vemos en la próxima